Cada vez que estoy pensando yo pienso en ti, yo pienso en ti Yo no puedo comprender como te perdí, como te perdí Cada vez que estoy pensando yo pienso en ti, yo pienso en ti Te juro vidita mía que solamente te quiero a ti Noemí, 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 Noemí Te juro que solamente te quiero a ti Noemí, 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 Noemí Te juro que solamente te quiero a ti Te pido que me perdones si te ofendí Si te ofendí, yo no puedo comprender como te perdí, como te perdí Te pido que me perdones si te ofendí, si te ofendí Te juro vidita mía que solamente te quiero a ti Noemí, 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 Noemí Te juro que solamente te quiero a ti Noemí, 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 Noemí Te juro que solamente te quiero a ti Noemí, Noemí Noemí, 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 Noemí Te pido que me perdones si te ofendí, si te ofendí Yo no puedo comprender como te perdí, como te perdí Te pido que me perdones si te ofendí, si te ofendí Te juro vidita mía que solamente te quiero a ti Noemí, 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 Noemí Te juro que solamente te quiero a ti